El marido de la infanta Cristina ya pidió hace un año poder pasar un fin de semana al mes en Suiza. Podría volver a intentarlo para terminar su condena junto a su mujer y su hija. Hace justo un año, a principios de marzo de 2020, la prensa contaba que Iñaki Urdangarín había logrado permiso para salir dos fines de semana al mes de prisión. El juez de vigilancia penitenciaria le otorgaba este derecho en contra de la opinión de la Fiscalía. Bien, lo que muchos dejaron de lado es que Urdangarín había pedido pasar un fin de semana al mes en Suiza y eso ni siquiera lo aprobó el magistrado que siempre le ha dado la razón al marido de la infanta Cristina. Urdangarín y su abogado han sido cautos hasta luego, pero no lo duden, volverán a hacerlo. Pero es más, puede que llegue un momento en el que Urdangarín pida terminar su condena en Ginebra, junto a su mujer y su hija pequeña, la única que vive en la casa familiar, por poder, puede nos dicen desde la Dirección General de Instituciones Penitenciarias. Conozco algunos casos en los que se les ha dado el permiso. Eso sí, es muy raro que suceda. También es raro que un condenado con sentencia firme espere su ingreso en prisión en Ginebra y pueda ir a firmar cada principios de mes a la comisaría local. Y así esperó su entrada en la cárcel Urdangarín. Sí, sí, poder, se puede, por pedir, repiten desde la Dirección General. Por el momento, el ex duque de Palma ha logrado trasladarse de prisión a raíz de su tercer grado. Presentó una oferta de empleo en el hogar Don Orión, a donde ha estado yendo durante meses como voluntario. Incluso se vacunó contra el COVID el 20 de enero de 2021, porque estaba en contacto con personas de alto riesgo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!